Tu amor de mentira, pensé que me querías ¿Dónde está? Todo lo que me dijiste Aquel día que iba a sacudarme a amarme ¿Qué vas a estar? ¿Y ahora dónde estás? Pasó el tiempo solo en mi mente esta No me controlo, vuelo con lo solo enrolo No tengo a nadie mejor así No quiero tenerte cerca de mi entorno Me quemo solo en el infierno Ya no siento amor, fue por tu amor de mentira Tu falso amor, no siento nada Porque estoy más frío que el invierno Solo me sientes bien ahora en la calle de tono Si no escuchas bien, puedes subirle el tono Ya no te quiero, ya no me hiciste Vete de mi vista, te quiero lejos Mi corazón resiste, aunque vos pienses que mi corazón no resista Si yo no te quiero acá, tienes que comprender Aunque tú quieres volver, yo ya no te quiero ver Eso es por tu amor de mentira Y todos los amores expira ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.